que onda cachorros de ocho moto en esta ocasión les traigo un vídeo de cómo cambiar el aceite a una soft tail de motor milwaukee en esta esta vez vamos a cambiarle los tres aceites que es del primario del motor y de la caja lo que les recomiendo es que compren esta herramienta que la venden en harley es un depósito para que escorra el filtro y esta manguerita desagua también lo que les quiero recomendar que compren es esta herramienta básicamente el que afloja el filtro es una copa obviamente también de la marca harley y ya utilizan una matraca de media con una extensión con una pequeña extensión y ya pueden aflojar el filtro y de este modo ya quitan el filtro para que sirve el escurridor obviamente para que se dan cuenta al fondo escurre todo el aceite y así evitan que manchen su motor acá tenemos el filtro usado antes de poner el filtro nuevo tienen que llenarlo con el aceite nuevo una vez que esté lleno le embarran en la goma para que pueda deslizarse y apretarse bien estamos poniendo uno nuevo que este es de color negro no hubo cromado y vamos a apretarlo al llegue nada más de hecho esto se tiene que apretar con la mano pero como no hay accesibilidad para la mano le vamos a dar un toque con la matraca una vez que ya esté bien apretado le sacamos bueno para el motor y walkie si quieren cambiar los tres aceites abajo del primario o sea de esta tapa hay un tornillo que es este que todavía está escurriendo para cambiar el aceite del motor es este que está acá atrás que también por ahí está escurriendo todavía y del otro lado tiene otros dos tornillos que ahorita se los muestro para llenar el aceite hay que quitar esta tapa que son torque del número 27 y para aflojar los cuatro tornillos es una llave allen de un cuarto estándar no es milimétrica para que no vayan a barrer el tornillo bueno para que saquen todo el aceite y fluya totalmente todo el aceite sucio o negro yo utilizo una rampa que ahorita la estoy utilizando en la parte de adelante pero también hay que ponérsela atrás para que escurra de adelante y de atrás entonces las dejan aquí unos cinco minutos y atrás también unos cinco minutos recuerden al poner a calentar la moto unos diez minutos para que el aceite esté calientito y salga muy bien si se preguntan de qué marca y que el filtro es obviamente harley les recomiendo 100% harley el filtro no compre pirata el aceite si pueden cambiarlo el aceite que yo le estoy poniendo es aceite sintético 20w50 de la marca Scream & Eagle Performance esto lo ven en la Harley pueden usar Motul, Liqui Moly, Shell, Rochefranc, Repsol siempre y cuando respeten el grado de la viscosidad del aceite entonces de ese modo ¿cuántos litros lleva? lleva seis litros y medio yo compré siete litros recuerden llenar su filtro antes de ponerlo en la caja en la caja del motor en la caja de transmisión lleva un litro en el motor lleva cuatro y medio con lo que se llena del filtro y en el primario lleva otro litro los tres tornillos de los tres aceites son idénticos obviamente tienen que cambiar el O-ring que es la guamita que va a la base del tornillo también tienen que comprarlo vale como 30 pesos cada O-ring lo venden obviamente en la agencia se lo tienen que cambiar porque ese O-ring con el calor y con lo que aprietan pues bueno si se preguntan este es un imán para atrapar todas las imperfecciones y metales que se va desgastando de la transmisión del motor del aceite y todo entonces hay que limpiar también ese imán ya cambiamos los tres O-rings y hay un tornillo que es bueno aquí está el otro tornillo que les digo que no lleva cabeza este va en la parte de abajo del motor ahorita les muestro en donde va ya que los ponga este es un O-ring usado si ven ya está pues desgastado y quemado y este es un O-ring nuevo entonces si es conveniente cambiar los O-rings muy importante ok vamos a poner los tornillos lo que vamos a usar es una llave Allen un cuarto en este caso yo tengo una Trooper el primer tornillo sin cabecita que es este va justo al lado del motor aquí en esta parte si se preguntan si lleva algún algo de silicón y todo eso no es necesario ponerle silicón para eso sirven los O-rings y aquí tenemos los otros tres estos tres son iguales tanto de la caja, del motor y del primario justo debajo del motor tenemos este orificio este es el de la transmisión y este es el del motor el del primario está del otro lado de la moto el que va sin cabeza va aquí ese también es del motor sale un poco es importante que dejen bien limpio todo el cárter para que cuando se caliente no empiece a sacar humo y el olor del aceite ya pues quemado ahora lo que vamos a hacer es poner el primer tapón el primer tornillo pues les digo es igual todos son iguales no importa el orden ni nada de eso entonces ponemos el primer tornillo ya para que no siga escurriendo el aceite y trabajemos ya más limpio que no tenga ahí nada de basura para que el tornillo entre sin problema le agarramos el tornillo y lo ponemos ahorita ya a estas alturas en la moto está totalmente fría ya no ocurre peligro de quemarte la piel tiene que entrar muy suave muy finito y con la misma mano lo apretamos hasta que llegue eso significa que ya está entrando bien la cuerda tanto este como este y el otro lo vamos a poner del otro lado en el primario pásame mi trapito ten trapito vamos a a ponerlo como les digo estos tres tornillos son iguales no hay ninguna diferencia como les repito tiene que entrar muy suave con la mano y el otro del motor está aquí en la parte de atrás ¿se lo vieron? igual aprietan con la llave igual aprietan con la llave de un cuarto todos los tornillos con fuerza sin exceder porque pues tiene su orden y pues vaciamos el aceite en este bote recuerden no vaciarlo a la coladera ni a la basura hay desechos de químicos y vamos a llevarlo allá para rellenar el aceite de la transmisión es necesario quitar esta tapa la llave también es una llave Allen estándar es 532 quitamos la tapa y si ven aquí abajo tenemos ese tornillo ese tornillo de aquí este de acá que es el que vamos a quitar una vez que quitamos la tapa tenemos que quitar esta tapa de plástico que solamente va a presión y va a dos grapas bueno dos vetadores y ahora sí ya podemos ver el tornillo que es este de aquí ¿vale? vamos a aflojarlo para echarle ya el litro de aceite que lleva a la transmisión el aceite del motor pues va en la bayoneta son 4 litros y medio para aflojar este tornillo es una llave de 3 octavos y les recomiendo que sea una larga con la cabeza de este modo para que la puedan aflojar para apretarla la van a tener que poner de esta forma y tienen más palanca si se dan cuenta también tiene una bayoneta si se dan cuenta también esta bayoneta tiene que ir al nivel del aceite ok para rellenar el aceite de la transmisión es necesario usar un embudo con una manguera yo utilice la misma manguera que tengo aquí como herramienta del filtro del escurridor del filtro porque pues es de difícil acceso así que vamos a meter la manguera aquí y aquí arriba le vamos a echar el aceite cuando ya le pongan el litro de aceite meten y sacan la bayoneta y vean que esté a nivel en este caso tiene que estar a full donde está la F o un poquito arriba no es necesario apretarle tan fuerte ya que tiene su propio horre y quedó listo el aceite de transmisión probamos con el aceite del motor bueno para el aceite del motor vamos a utilizar cuatro litros y medio y vamos a utilizar el mismo embudo en la entrada que está al lado de la transmisión por supuesto empezamos con el primer litro y así vamos a llegar hasta los cuatro litros y medio segundo litro vamos con el tercer litro ahora vamos con el cuarto litro bueno vamos a echarle al cuatro y medio ya marcó menos de 600 para poner el aceite del primario es necesario quitar la tapa que tiene cinco tornillos en torque número 27 ya que del otro lado tiene una goma que es la goma que evita que salga el aceite vamos a limpiar la zona donde va la goma y ahora vamos a apretar la tapa como vamos a apretarlo en forma de estrella como si estuvieran dibujando una estrella de cinco picos vamos a poner primero el de arriba luego uno de abajo luego uno de arriba a la derecha luego el de izquierda y al final el de abajo a la derecha lo que estamos haciendo ahorita es llegarlos con el puro dado es un dado número 27 entonces lo vamos a apretar en forma de estrella bueno y por último vamos a armar esta tapa junto con esta al final apretamos la tapa listo pues ya solo queda encenderla y ver que no marque ningún testigo y quedaría lista nuestra motocicleta hasta luego jefe